no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo hola qué tal chicos bienvenidos al canal de de un solo este día vamos a estar yendo hacia unas cataratas súper bonitas acá en liberia a la orilla de un río y también con una poza impresionante así que no se lo pueden perder iniciamos con el vídeo del viaje de este día acá en el canal de un solo en costa rica en liberia mi nombre es saúl montes y junto a uri hacemos este canal así que pendientes porque lo que vamos a compartir con ustedes es súper importante iniciamos con el vídeo de este día en el canal de un solo bueno chicos ya nos dirigimos hacia las cataratas llano de cortés estamos a 20 minutos en vehículo desde liberia vamos a tratar de ingresar hay un precio para turistas y hay otro precio para costarricenses bueno vamos con jose así que vamos a ver cómo sale todo y a ver si podemos disfrutar de estas cataratas y estas cosas y ríos que según nos cuentas nos cuentan acá los lugareños es bastante bonitas entonces vamos a tratar de conocer acá en el canal de un solo no se lo pueden perder bueno ya vamos ingresando a las cataratas el parqueo está prácticamente a alrededor de 200 metros de la catarata como les decía es un poco extraño ver en medio de un bosque tan seco una catarata pero es posible totalmente estamos dándole una lectura aquí con todos el reglamento para no entrar en ningún problema verdad vamos a empezar a caminar ya está la bajada como le decimos plenamente identificada y si ustedes escuchan un poco de viento vamos es precisamente el el viento de los árboles y de la vegetación en esta zona son del parqueo 200 metros cataratas llano de cortés bueno nosotros creemos por el ruido del del agua que estamos ya prácticamente por llegar a la zona vamos a ver si no nos equivocamos se ve hermosis y preciosa vamos a conocer es increíble el lugar es increíble ríos un río cristalino una cascada que baja en medio del bosque árido acá en costa rica precioso la verdad es que estamos impresionados con esta cascada es es algo lindísimo solo costa rica verdaderamente nos puede dar estas estas vistas vamos a conocer y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Do, re, mi, por favor. ¡Eso! ¡Adiós! No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo.